Y el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial, el cual establece las directrices para la modificación de la jornada laboral afectada por la emergencia sanitaria en el país. Detalles en esa nota. Para evitar los recortes de personal en las empresas privadas, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial que en el artículo 1 señala que el empleador del sector privado podrá modificar de manera emergente la jornada laboral de sus trabajadores, incluyendo el trabajo en sábados y domingos. Siempre y cuando se garantice el descanso del trabajador por dos días consecutivos conforme a la ley. Messias Tatamoy, representante de los trabajadores a vía telefónica, señaló que estas medidas deben garantizar el trabajo de las personas. Que no sean perjudicados ni los trabajadores, más que nunca, para enfrentar todos juntos al despedimiento. Mientras que en el artículo 4 se establece que el empleador podrá fijar la fecha de inicio y de fin de uso del periodo de vacaciones acumuladas a las que tuviera derecho el trabajador. Además, con el consentimiento del trabajador podrá permitir que goce de periodos de vacaciones anticipadas. Edison Rodríguez, experto en temas laborales, señala que estas medidas se las toma debido al estado de excepción que rige en el país para evitar la propagación del coronavirus. El empleador tiene que adoptar todas las medidas necesarias a fin de precautelar el bienestar y salud del trabajador por esta pandemia que está atravesando el país. En el acuerdo ministerial también se establece que el empleador del sector privado determinará la forma y el horario de recuperación de la jornada laboral, así como la disminución e incluso la suspensión de la misma, afectada por la emergencia sanitaria. Isaías Cruz, TC Televisión.